¡Seguera! Fluke Mi nombre es Sebastián López Todo el mundo me conoce como Fluke Hoy estoy por presentar mi Ambient Live Session En un lugar muy bonito como este Que no hay eventos similares en Barcelona Con música electrónica más experimental Bibliotecas o centros culturales la verdad que no es habitual Para lo que voy a hacer hoy llevo hardware y software En el hardware llevo dos electrons Un Mub M32 Y además un tecla controlador La sesión es bastante diferente a lo que hago habitualmente, claramente Cada track es separado, no hay una continuidad rítmica como normalmente lo hago en mis sesiones Son 10 tracks y hay una historia detrás de cada uno Hoy vengo con Felipe Cardeñosa que es AVK Que es uno de mis BJ preferidos de Barcelona Y diría Worldwide No sé, Roberto No sé, Roberto No sé, Roberto No sé, Roberto Mis proyectos como Fluke Gracias a Dios Viajo cada fin de semana a pinchar música en las ciudades importantes de Europa, en Sudamérica También tenemos nuestro proyecto junto a Belén y Elmar INSERT Que la gente conoce aquí en Barcelona mucho El Rubén El Rubén Sigo produciendo, mi vida es la música Lo más importante es cualquier otra cosa Excepto mi hija y mi mujer Todo lo demás pasa a través de la música en mi vida Básicamente seguir avanzando en este camino del arte y de la música